El joven Einer Calderón falleció trágicamente tras quedar soterrado en una zanja de aproximadamente cuatro metros de profundidad, cual fue abierta para instalar tuberías de aguas residuales en el municipio de Tola. Al momento del percance se encontraban laborando dos personas más del sexo masculino, quienes afortunadamente lograron salir a tiempo del lugar, no corriendo con la misma suerte Calderón de 25 años. El joven, según testigos, fue rescatado aún con vida por sus propios compañeros de labores, pero minutos antes de llegar al hospital de Rivas, este falleció. Pues dicen que hubo un derrumbe de tierra, entonces el muchacho quedó aterrado a la cintura. Entonces, como metieron la pala, entonces lo que hizo la pala, pues rompió el tubo. Entonces, pues el muchacho fue... ¿Cuánto tiempo permaneció el muchacho ahí? Como una hora. ¿Como una hora? Sí, una hora. Según testigos, el infortunado tenía aproximadamente una semana de elaborar en el proyecto. Logareños afirmaron que ya les habían advertido sobre los constantes derrumbes de tierra que se estaban generando. Al lugar se presentó el vendemérito Cuerpo de Bomberos. El joven habitaba en el sector conocido como los encierros de la Villa Edimonte Rey del municipio de Tola, departamento de Rivas. Nosotros estaba yo con otro señor ahí. ¿Usted trabaja aquí en proyecto? No, vivo aquí al frente de la casa, sí. Resulta de que se estaba derrumbando, pero ellos no se habían entrado todavía, no habían metido, no se habían metido. Entonces, en lo que me fui a tomar agua, fue donde dijo mi señora, ay, se quedaron aterrados, salí y ya eso sí no miré yo, ya estaba full la zanja, sí. ¿Usted le había advertido a ese ahí? Sí. ¿A quién le había dicho usted que podía pasar eso? A el muchacho ese y a dos más que estaban ahí. ¿A los que estaban aliento? Sí, no, fuera, estaban afuera, no se habían metido. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales. ¡Gracias!